La glorieta del ceviche en Cancún fue escenario este martes de una protesta por parte de un grupo de activistas contra la famosa reforma energética de Enrique Peña Nieto y para exigir la devolución del dinero robado por diversos gobernantes. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación dijeron no al gasolinazo y en general a la reforma energética que lo único que han logrado dicen es afectar aún más a la clase media y baja del país y recordaron que al inicio del sexenio el dólar estaba en 12 pesos y ahora está en 20, mientras que el precio del combustible también se disparó y lo peor es que seguirá subiendo.